Muy buenas a todos amigos de YouTube, aquí les traigo nuevamente otro vídeo más de Genshin Impact sobre el housing. Resulta que hace muy poco, hace algunos días, se subió a nivel 8, hace aproximadamente 3 días, y desde entonces no he tenido la intención de subir más niveles. La verdad que al ver la tienda, y al ver que no se puede ganar más Intramora después de cierto tiempo, de hecho esta parte la van a mejorar, ya no vas a tener que estar hablando y hablando otra vez con este pingüino. Han dicho eso, que van a mejorar eso. Bueno, fijándonos aquí en lo importante del juego. He estado haciendo los cálculos para determinar qué es lo más valioso que puedes conseguir aquí. Resulta que esta recompensa, bueno, esta tienda es semanal, eso quiere decir que cada semana se reinicia, cada semana vuelves a tenerlos, estos mismos, estos mismos ítems. Entonces, sucede, aquí hay un pequeño problema, que si no los consigues, después se te van a pasar, ya se te van a pasar. En cambio, los planos de decoración, que son para subir de nivel, pues siempre vas a tenerlos disponibles. Esa es la diferencia entre estos dos, que es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, lo que estoy haciendo con la Intramora es lo siguiente. He hecho unos cálculos, como les decía, bastante elaborados, sobre cómo debemos gastar, pues esta Intramora. Podría hablar mucho al respecto sobre estos números que he hecho, pero voy a concentrarlo y luego voy a hablar sobre este resumen que he hecho en la parte de aquí abajo. A partir de aquí. Entonces, primero, ¿qué es worth comprar en esta tienda? Pues, si nosotros usamos 60K de resina, ya que justamente yo he comprado ya la 60K de resina efímera, podemos conseguir 180K de Intramora, perdón, de Mora. En las líneas ley, podemos conseguir 60K por 3, por cada 20K de resina. Entonces, tendríamos un total de 180K de Mora. Ya, pero Mario, tú estás aquí obteniendo 200K, ¿no? Casi por el mismo valor. En primer lugar, pues la resina efímera solo te cuesta 1.200 de Intramora. Esta Mora que aparece aquí te cuesta 2.400 de Intramora. ¿Ya? Ahora, en segundo, tenemos que la resina nos da experiencia de mundo, experiencia de aventurero se le llama, y también nos da experiencia de amistad, que nos va a servir para aumentarle, digamos, el chat, el lore de los personajes. ¿No? Entonces, haciendo ese cálculo, pues, comparándolo con la resina, la Mora está descartada. También hice el mismo cálculo con el ingenio del héroe, que son los libros para subir experiencia a tus personajes. Los personajes tampoco sirven. ¿Ya? Incluso lo voy a dejar un momento aquí, para que, al final, para que puedan leerlo completamente, o puedan ponerle una pausa y puedan leerlo. Entonces, les decía que la Mora y el ingenio del héroe no sirven. ¿Ya? Al final es, yo no utilizo tu mouse y, pues, puedes hacerlo, ¿no? Igual que a la elección de los personajes, cuando uno quiere usar tal personaje, lo puede hacer. Entonces, de la misma manera, yo les digo que estos dos ítems están descartados si quieres mejorar mucho más rápido, o mucho más en el juego, o quieres mejorar otros personajes, convendría más bien ir por lo que es la resina y, en este caso, pues, las esencias de, esencias benditas que te van a ayudar a dar experiencia de artefactos. Eso te va a generar menos coste en lo que vendría a ser resina para, para farmear otros artefactos. Podría darte, de repente, aquí, una cantidad de experiencia tal que no necesites utilizar otros artefactos para invertirlos en ellos. De hecho, ahorita voy a comprar uno de ellos para que vean cuál es su efecto. Ya he comprado también la resina efímera, así que ahorita la van a ver en acción también. Y, por último, quedaba este cristal que me he estado olvidando de mencionar, que, pues, tampoco es worth, no vale la pena, ya que solamente son 40, son 40, aquí te dice límite de compra 40, y tú puedes conseguir 30 diarios si es que farmeas, ¿no? Si es que vas a farmear cristales en dos mundos, tres mundos, más que suficiente, y tienes ahí, pues, este ítem que, en realidad, está de sobra también. Entonces, estos tres ítem están de sobra. Este está recontra, muy de sobra aquí, porque también se puede conseguir. Y, pues, entonces, quedaría la resina efímera y los ungüentos. Entonces, en este momento voy a señalarles cómo funciona. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en las armas y nos vamos a la parte inferior, tenemos los cristales, ¿no? Que nosotros podemos farmear. Estos cristales los podemos invertir en las armas y subirles de nivel. De la misma manera funcionan estos ungüentos. Se encuentran en la parte inferior, ¿ya? Y ahí nos dice cuánta experiencia nos da. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un artefacto que queremos subir, vamos a fortalecer y buscamos esa botellita. ¿Listo? Que por lo regular, bueno, a mí me está apareciendo aquí al inicio, ¿no? Nos va a dar 2.500 de experiencia exacto. Así que, simplemente es para eso. Casi casi lo que da un artefacto dorado. Si mal no me equivoco. A ver. No. Morado debe ser, entonces. No tengo ninguna ahorita, así que vamos a probar con aproximadamente 2 azules. Es lo que costaría este de aquí. Esta botellita. Y pues lo que hace es lo mismo que un artefacto. Te sube de nivel de experiencia a tu a tu artefacto principal, ¿no? El que quieras subir. Por otro lado está la resina. ¿Ya? La resina efímera. La puedes utilizar. Tiene una duración de 13 días. Bueno, yo cuando la obtuve por primera vez tenía una duración de 8 días. Pero, mejor. Mejor si tiene 13 días, 2 semanas casi. Y la puedes utilizar en voces. Incluso la puedes convertir en resina concentrada y te va a ser mucho más fácil la vida de repente. Y, pues, es semanal. Tiene 60 de resina a semana. Conviene. Conviene muchísimo. Ahora, me van a decir de repente, Mario Destroyer, ¿pero tú has dejado entonces abandonado tu housing? No, definitivamente no lo voy a dejar abandonado. Va a haber un momento en que, pues, yo le voy a aplicar un poquito más de amor a esta parte. Pero, más lentamente, ¿no? Ya no priorizo subir de nivel. La verdad que no renta. No renta porque incluso pensé que al llegar a este nivel 8, al desbloquear, pues, el mundo interior 2, que es el de aquí, el de aquí. Quería la playa pero escogí mal. Bueno, no importa porque a la final esto puedes entrar y no vas a ganar más intramora. Ese es el problema. Si en cada uno de estas islas, pues, hubieses podido ganar más intramora, hubiese sido worth it. Pero la verdad es que no vale la pena, no vale la pena, pues, seguir mejorando, la verdad. Entonces, miren, yo por ejemplo llego aquí, tengo mi otra isla y en el rango de confianza la energía adéptica sigue llena. ¿Qué sucede cuando llegas a tu otra isla? Pues, te dan todos los ítems que tenías allá, ¿no? En tu primer mundo, te los dan aquí nuevamente y yo tengo todos los ítems, me los tiran allá sueltos para que yo los empiece a colocar nuevamente y hago una decoración aquí también. Y, pues, no tiene mayor recompensa, ese es el problema, ¿no? De repente podrías estar avanzando lo que son los conjuntos exteriores, pero eso es ya algo extra del juego. Bueno, eso es todo lo que quería informar entonces, dejo aquí la información del resumen, que, pues, consiste en lo siguiente, ¿no? Luego de comparar los ítems de la TT Tienda con su valor de resina en el juego, he determinado que vale la pena comprar lo siguiente, las 5 botellas de experiencia de artefacto que son 1800 de intramora, las 20 botellas de experiencia de color azul, también para artefactos, 1800 de intramora, son 3600, más la resina efímera que, pues, cuesta 1200. En ese caso, tenemos un total de 4800 de intramora. Si tú ya llegaste a energía adéptica 20.000, se traduce o sea que ya tienes 30 intramora por hora y, en ese caso, pues, multiplicándolo por 24, que son las horas y los días, que son 7, tendrías 5040. Esto es lo que tendrías a la semana y, pues, te alcanzaría para comprar estos 3 ítems y te sobraría 240. De todas maneras, pues, tenemos toda la vida para seguir avanzando de nivel en el housing, las recompensas semanales si se pierden y, pues, si no te gusta la resina efímera, la puedes convertir en concentrada. De todos modos, han visto que, pues, tiene una duración de 14 días, ¿no? 13 días, te dice, pero es un 13 días con 23 horas y 59 minutos, me imagino. Es bastante, es bastante. Entonces, dejo esto, lo dejo ahí, simplemente unos segundos, pueden pausearlo si desean y aprovechen, ¿no? Aprovechen un poco ahí, tienen un poco más de resina que les va a ayudar muchísimo. Ahora, estos últimos días estoy subiendo videos también a la plataforma de Twitch, si quieren apoyarme, pueden darme unos likes ahí, seguir también en Twitch, seguirme aquí en YouTube, me apoyarían muchísimo, yo también quiero ayudar a todos los jugadores que juegan Genshin Impact a mejorar un poco más su juego y ya más adelante de repente podremos jugar incluso Tower of Fantasy, ¿no? Que se viene dentro de poco. Entonces, eso es lo que quería decirles, ah, también entren a mi Discord, ya he puesto unos bonitos emoticones, pásense por aquí, que siempre es, son bienvenidos todos y la información que pues yo brindo, me gusta a mí compartirla, me gusta enseñar en todo caso. Bien, chicos, nos vemos hasta un próximo vídeo.